Yo soy María, en Paraguay, y yo soy yo en Bahía de Moite, en campaña, pero sí, eso sí. Pero hay una interés. Los niños humildes, yo soy yo, en Argentina, pero hay mucha suerte. Haciendo la familia, lo he conocido, pero yo creo que para ella, cuando ellos se salen del país. A mí no me gustó, pero me asustan las familias, pero a mí no me gustó. Tengo mucho haciéndolo. Pero sí, se les alabó. Hay que ir a mi familia, pero pero ya pensamos que no hay nada más para impotar o no. No hay nada más porque no hay plata nada más, después trae el pasaje y esto. Y además no vale la plata, no hay nada más. El peso no vale nada más, no hay nada más. No hay nada más, no hay nada más porque no hay nada más para impotar. Pero no hay nada más para impotar. Pero en Paraguay se trata la pobreza, eso sí. Vamos a dar Evan, en vamos a dar los pelos de los metros. Porque algunos cambios de Paraguay, los Paraguay se genera la pobreza de Nido. El mejor es la pobreza de Nido. Pero en algún pozo, el mejor es el mejor es el mejorples. Cuando no hay paciente, el mejor al pecado es el mejor. A mí me, a mí me, a mí meswabola a Jesús, a goyacual todo lo tiempo que me voy a ir, entonces quería, a que quiero. Y a Jesús, a usted visitar, a sus hermanos, a su hermano, a sus abrenas, pero a él no está hablando, porque no es su idioma. Otro, a Argentina, el hermano, los amigos argentinos y los guaraníes los castellanos para leer porque ya tuve el castellano no se gusta hay cómoda a veces los idiomas para leer pero bueno hace su miedo cuando hay si te gusta y co apre hay lo que te leí hay todo el día cerrado hay que pego maleta para su chao yo ya te pago eno o otro día no hay que ir pero acá hay que ser destino y otra otra vez nos vemos hasta la próxima o no se cuando no se mi estilo bueno, genial